Te quiero preguntar también por el hermano de Nova, quien le dicen el Novita, que quería cantar su canción y todo eso, y había habido ahí un chisporroteo. ¿Esa parte también la pudiste sanar? ¿Entender que el chico no tiene por ahí nada que ver y eso? A ver, chicos, pará. Yo nunca me metí con la criatura. Yo se los dije miles de veces. A mí el problema no es la criatura. La criatura hasta venía a mi casa el nene. Claro. Se lo puede decir cualquiera. Yo no tengo problema. O sea, con el nene no tengo problema. El problema es su papá. ¿Me entendés? A lo que voy. Y va a ser siempre, chicos, porque yo a mi hijo lo voy a defender siempre como lo hice siempre. Obvio. Por mis venas corre sangre. Ahora, Vanessa, tengo una pregunta. Y yo siempre lo defendí. Le podés preguntar a cualquiera que yo siempre defendí a mis hijos. Y lo voy a seguir defendiendo. Tanto a él como a sus cosas. Sí, sí, sí. El rana es tu ex marido y es alguien con quien vos no querés saber absolutamente nada y se comprende. Pero ¿hubo un tiempo que fue feliz, Vanessa, con él? ¿Hubo un tiempo en donde se quisieron, se respetaron, tuvieron un proyecto de familia? ¿Hubo otro capítulo en esta película en donde...? Sí, sí, ponele que sí, 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 ponele que sí, 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 sí. ¿Durante cuánto tiempo fueron felices, ponele? Solo para entender todo este contexto, ¿me comprendés? Calculale tres años. Tres años. Calculale tres años. Sí, 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 sí. No, no, yo no digo que sea una mala persona. A ver, Cari, yo no digo que sea una mala persona. Yo no soy quien para juzgarlo si él es buena o mala persona. Yo lo juzgo de mi forma de ver y porque él fue el que le dio el apellido a mi hijo, nada más. Después de lo que él sea él, yo no puedo opinar porque no sé, chicos. Yo no voy a decir algo que no sé ni puedo decir. Yo soy la mamá del Audi y lo voy a defender siempre y yo tengo mis motivos. ¿Me entendés? Sí. Y entonces a mí me enoja cuando sale gente que no tiene nada que ver y que no sabe nada y opina sin saber solo por salir en la tele. Claro. A ver, el único famoso acá era mi hijo. Y claro. Es interesante que todo el tiempo... El único famoso era y es mi hijo porque sigue más vivo que nunca. Ahora, cuando vos decís, remarcás permanentemente, voy a defender a mi hijo. ¿Quién lo ataca? ¿Hay alguien que quiera atar? ¿Quién lo ataca? Todos. ¿Todos? Todos, porque todos se quieren colgar de mi hijo. Ay, ahora le aparecieron tíos, primos, abuelos, perdón. Que yo recuerdo en estos 25 años siempre fuimos los mismos. Está bien, pero esas personas lo atacan o solamente quieren un momento bajo la luz del reflector en la tele. No es que lo están atacando la memoria de tu hijo. No, porque hay personas... No, te paso a explicar. Hay personas que en su momento, cuando mi hijo estaba en vida, lo... No te voy a decir la palabra. Sí, te lo voy a decir. Bardiaban para que lo entiendas. Y le ponían que él era un fantasma, que era un creído, que era un negro de mierda, que era eso, que eran familiares. Que después se la daban de primos, tíos, no, o sea, yo no lo voy a permitir. Mi hijo sabe que hacía, no, mala, gilada, ni cabida. Y es lo que hizo. Perdón, Vanessa, espera. Hay una información de último momento. ¿Cuánto me dicen Diego Esteves? Exactamente, tiene que ver con el rana, Daniel el rana Marcado, el papá del Nova, que nos acaba de enviar un audio porque está escuchando la entrevista y dice cosas fuertes. Decíle que venga, si está acá nomás, decíle que venga acá conmigo. ¿Se animaría a venir él? ¿Se animaría a venir? ¿Se anima a venir? Creo que hay una restricción. Eso tiene ningún problema. ¿Qué le da la cara? Vanessa, creo que hay una restricción perimetral. A ver, a ver, a ver. ¿Ese motivo te complicaría a vos? ¿La restricción perimetral? Ah, no sabía porque a mí no me llegó nada. Pero si quiere hablar, chicos, ¿qué le voy a hacer delante de la cámara? Que de otro lado mío yo tengo todo para responderle. Si no estás notificada, entiendo que no tiene validez. A mí no me llegó nada, chicos, absolutamente. Yo no estoy notificada de absolutamente nada. Diego, ¿vos podés pedirle al rana que se acerque al mural del Nova? Aparte, imagínate que yo a esta hora estoy trabajando mayormente. Ahora porque estoy de vacaciones. Yo no estoy... Bueno, te adelanto lo que él dice. Seguramente se acerque al móvil para explayarse porque él defiende una verdad. Me encantaría. Y además vos lo has acusado de un par de cosas que... Me encantaría. Perfecto. Lo que él dice a priori... Sí. Lo espero. No quiero nada, absolutamente nada. Todo es de mi nieta que devuelva todo. Está perfecto, chicos. Que venga acá a la esquina, chicos. Está una cuadra y media. Dice que devuelvas todo. Es una cuadra y media, tranquilo. Que, por ejemplo, las camionetas con las que todavía andan, que se las devuelvas a su nieta. Sí. No sé de qué habla, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué nieta? ¿Él es abuelo de alguna nieta? No sabía. A la hija de Eliana. Ah, acá me está escribiendo Eliana. ¿A vos te está escribiendo Eliana? De siete años, tu nieta de siete años, que le devuelvas todo, dice. Ah, bueno, bueno. Está perfecto. Pero la pregunta es... Yo no voy a discutir con nadie. Él está acá a una cuadra y media. Que venga. Se animará... Se animará... Yo no voy a discutir con gente. Ya te vuelvo a repetir. Se animará el Rana a acercarse al mural del Nova y decirle en la cara a Vanessa que devuelva... Porque la está acusando de robo. La está acusando a Vanessa, la mamá de Lautaro, de robo. A ver, espera. ¿Qué, Vanessa? ¿Qué? Si vos, tu hijo, vive en tu casa con vos, yo le estoy robando a mi hijo si vivía conmigo. No, por favor. ¿No ves que es ignorante? No sabe lo que dice. Espera, Vanessa, espera. Porque acá hay otra persona que suma información. Yo vine con toda la onda. Ya lo sé, ya lo sé, Vaney. Te lo reagradece. Yo vine con toda la onda a responderte todo. Pero yo prenderme con el decorado, no. No, yo te dije que el decorado se calla y los personajes secundarios para mí no existen. Pero, espera. Si querés seguir escuchando y si no... No, no, no. Vos le damos a nosotros porque tenemos toda la información. Perdón, pero no le dijiste vos que vaya al mural. Yo con ustedes hablo lo que ustedes quieran, chicos. Yo no me voy a prestar a... ¿Cómo te puedo decir? A debatir y a contestarle a alguien que no tiene sentido, chicos. Perfecto. Pero, Vaney, no. Espera, yo había entendido mal entonces que lo llamabas a ver si... Cari, ¿cuántas veces te dije yo cuando él salió en la tele? Cari, ¿cuántas veces él salió en la tele? Yo le escribía que quería un cara a cara. ¿Cuántas veces? Siempre. Bueno, por ahí el cara a cara lo podés tener hoy. No, ni idea. Ahí responde. A ver. ¿Qué dice? Esto es todo lo que está pasando en vivo. Es una cosa de locos. Pará, por celular responden todos. Por WhatsApp responden todos. Chicos, a ver, yo no me voy a prender en el jueguito de él. Si tiene que decirme algo, está una cuadra y media y que venga y me la den. Espera, Vaney, dame un segundo. Yo no voy a discutir con el porte de televisión. Espera, un segundito, Cazorla. Espera un poquito, Vanesa. Espera. ¿Qué dice el Rana, Diego? Le acabo de preguntar si se puede acercar al móvil. Me contesta que devuelva todo. Es lo único que me importa. Bueno, evidentemente no se anima a ir. Y contesta con algo que es ofensivo. Claro. Es incomprobable. Dos besitos, diría la Joaquín. No me afecta en lo más mínimo lo que me diga. Bien. ¿Pero qué hay de esta acusación que la acerió para ir a lo concreto? El decorado se calla, decirle, que dije yo. Que devuelva todo, el tema de las camionetas. Recuerdo que creo que Eliana había hablado de una supuesta casa. Bueno, ahí voy, ¿eh? Que no va a decir que era para su hija. Estoy hablando con Eliana. Chicos, a ver, chicos, está todo perfecto. Y la mamá va a tener lo que le corresponde. Porque él, el decorado, se calla. Les vuelvo a repetir. Está clarísimo. Vané es el abuelo, ¿no? Dos besitos porque me está mirando por la tele. Porque tres es mucho. Es el abuelo en los papeles. No lo será en la práctica, pero en los papeles... Bueno, pero digamos... Es el abuelo, ¿tiene derecho? No, pará. El abuelo que nunca... ¿Tiene derecho? Pará. ¿Derecho a qué si nunca la reconoció? Claro. Te dice el nombre y te dice cualquier otro nombre. Está bien, pero vamos a agarrar los papeles. A ver, hello, chicos. Si sos el abuelo, sabés el nombre. Pero es el papá biológico del nuevo. El papá en los papeles, por ende es el abuelo. E incluso, te digo, tiene responsabilidad legal también. Sí, sobre la chiquita. No es una cuestión menor. No, no. No es un nombre abuelo y se terminó ahí. En serio. No la... Ay, me hiciste reír, te lo juro. Disculpame, no es una falta de respeto. Pero no se hizo cargo del hijo, se va a hacer cargo de la nieta que ni conoce. La nena tiene siete años. Chicos, hello. No hablo más de él. Yo no le voy a dar fama a alguien que no conozco. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Vanessa, ¿vos tenés relación con tu nietita? ¿La ves? Está en casa, chicos, conmigo. Está en tu casa ahora con vos. ¿Y por qué? Nos fuimos de vacaciones. Claro. Vamos a comprar. Claro, claro. Te hago una pregunta, Vane, porque me dice Eliana, nadie me ayuda. Mantengo sola a mi hija. Está perfecto, chicos. Ella es la mamá y yo no le voy a discutir, pero yo no me voy a prestar a discutir en la tele. Ella me ve todos los días, cada vez que voy y dejo a la nena. Está perfecto. Pero digo, para entender un poco, no cuestionándote, Vane. No, no, no es pinchar. No, yo la entiendo. No, no, yo la entiendo. A ver, chicos, yo laburo. A ver, alguien me pregunta con qué yo pago las cosas que tengo que pagar. Claro, olvídate. Porque ellos se preocupan por lo que hay. ¿Alguien me pregunta a mí? Ahora, Vane, coincido con vos, perdón. No, 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 no voy a pelear con nadie. Yo te entiendo, no te estoy cuestionando bajo ningún punto de vista. Olvídate que no está en mí cuestionarte. Sobre todo, si te hiciste cargo de tu hijo y el padre no prestó nada. Hola, olvídate, contá conmigo. Pero lo que te pregunto es, Eliana nos dice que nadie le ayuda y como sea, la criatura, por supuesto, tenía un papá. Digo, hablando de la parte hereditaria, ¿ya tuvo acceso a lo que haya quedado? ¿Y quedó algo o no quedó mucho? Débora, no sé qué, quedado como qué, no entiendo. Quedaron sus cosas materiales que... La casa. O sea, era mi casa, él vivía conmigo. Haciendo referencia... ¿Qué quiere hacer? No, no, no entiendo. Pero pará, vamos a ordenarnos, porque si no padecemos locas. Escuchando a ese hombre... Igual, convengamos que si ella dijo eso, o sea, ella tiene trabajo en las redes gracias a que es la mamá de mi nieta. Ok, pero digo, escuchando al rana que dice que había camiones, obvio, todo suma en esta vida. No, yo no hablo... Débora, te requiero, te amo, te sigo, pero yo no le doy más el decorado se calla. No, no, pero yo no le doy más el decorado, yo tampoco le doy más el decorado. No le respondo más. De lo que quedó de tu hijo, que lamentablemente hoy no está. No, no le respondo a lo que diga él. A esa criatura, digo, ya... Él no tiene derecho a decir nada. No, estamos de acuerdo. Él no tiene derecho a decir nada, porque él ni sabe lo que tenía el hijo. Ah, bueno, digo... Nunca un mensaje, Débora, nunca un mensaje. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te fue? O sea, que lo que él dice que hay no hay. Siempre era para pedir y para manguear. Es pura especulación. Lo que él diga... Vané, hay que agotar todo. No, sí, está en la camioneta mi hijo. Débora, escúchame, mi hijo vive en mi casa y la camioneta está en mi casa. Pero está bien, pero esa camioneta... ¿Dónde quiere que la deje en la calle para gusto de él? No, lo que te estoy preguntando es por tu nieta, no te estoy preguntando por él. Él no me interesa en lo más mínimo que vaya y labure. Ah, por mi nieta, sí, sí, por mi nieta. Me refiero, Diego, el padre de la criatura falleció, hay cosas que le corresponden a la criatura, a eso me refiero. Lo que le corresponde, ¿ya lo tiene o todavía tiene que esperar? Sí, pero Débora, acordate que hay un ADN en curso, amor. Por eso te pregunto. Pero hay un ADN en curso, ¿cómo yo voy a depender de algo que yo no puedo hacer nada, chicos? No, pero perdón. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, hay que esperar a que ese ADN se haga para ver cómo se reparte. No, no, pero para. Pero a ver, Diego, ¿qué? Algo importante para aclarar, perdón, Debbie, me meto un segundo y Vanessa. Acá hay para... Porque la gente no tiene por qué saber todo lo que nosotros sabemos. Hay dos hijos, uno que tiene un ADN en curso, pero después hay otra hija de 7 años. No, no hay 2 años. Que la hija en los papeles, que tiene derechos también, y cuya madre ha reclamado algunas cosas que... Al menos nosotros no sabemos cómo quedó la situación. Pero Vanessa está diciendo que a raíz de que está el ADN en curso de otra criatura, todavía no se dividió lo que han heredado del NOVA, lo que fuera, porque están esperando que se termine ese ADN para... ¿Quién hace uso de esos bienes? Desconozco, ¿quién hace uso de esos bienes? Claro, ese es el tema. ¿Quién hace uso de los bienes de las justiciais? ¿La mamá, Vanessa? ¿Qué está mal que use la camioneta de mi hijo? No, Vanessa usa... Yo la uso a la camioneta de mi hijo. ¿La mamá usa la camioneta? ¿La mamá de Lautaro? ¿Qué va a manejar la nena? Hay que mantenerla, Vanessa, la camioneta. No, pero no estamos hablando nada más de una camioneta. Seguramente... ¿Y quién la mantiene? ¿Ustedes se preguntaron quién la mantiene a la camioneta? Algo de dinero que le entrará por regalías y demás. Todo ese dinero donde está, debería estar en la justicia. ¿A quién? ¿A quién le entran bienes por regalías? A ver, a ver, a ver. Me imagino. Vanessa. No entendía a quién le entran bienes por regalías. No, no, el planteo que hace Débora, perdón, Diana y Débora, las dos, tiene que ver un poco con la administración de los bienes. Aquellos que vienen vinculados al derecho a autor, por ejemplo, la regalía, producto de los temas que ha grabado Lautaro. Escuchame, ¿yo qué tengo que ver ahí, chicos? No, no, pero es una pregunta. Es una pregunta. Te estamos aprovechando, no es fácil contactarte. Te estamos aprovechando esta oportunidad. Chicos, a mí no me entra ayuda de ningún lado y ustedes fácilmente. Usted es fácil de fijarse y enterarse. A mí no me entra ayuda de ningún lado. A mí lo único que me ayuda es mi marido con su trabajo y yo con el mío. Vanessa, y tenés todo el derecho del mundo. Las cosas que mantengo de mi hijo salen de mi sueldo. A mí nadie me da nada. Obvio, y hoy vivir en este país es muy difícil. No te cuestiono eso. Lo que te pregunto es, vos me decís, obviamente la manejas vos, la criatura tiene 7 años, pero esa camioneta pertenecía a tu hijo y por herencia, más allá de que estén esperando el otro ADN. Hay un porcentaje que te corresponderá a vos como madre, no sé, y otro porcentaje que corresponde a las criaturas. Entonces te preguntaba si eso ya estaba definido. No te estoy cuestionando. Ojo, corresponde a ella como madre biológica, le tiene que corresponder al padre. No, 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 habiendo un hijo, habiendo un descendiente, no hay oportunidad. No, no, lo que Vanessa dice, a ver, nosotros podemos criticarla en alguna oportunidad porque tiene reacciones introspectivas, pero si hay algo que dice esta mujer es congruente y coherente, ¿está bien? Y lo que está diciendo es, él no va a vivir acá en mi casa, las cosas quedaron acá y hay una disputa por derechos emergentes vinculados a su nieto, en este caso el hijo de Lautaro reconocido por él, y un ADN en camino que puede cambiar el curso de los derechos de esta nena. No va a adelantar herencias no sabiendo por cuántas partes va a haber repartido. La consulta era esa, nadie cuestionaba que use la camioneta, al contrario, lo que quedó en su casa está perfecto. No tendría ningún inconveniente. No, porque es lo que está cuestionando él, él te está diciendo eso, porque él me ve en la camioneta de mi hijo y es lo que le revienta que me vea la camioneta de mi hijo, me va a seguir viendo en la camioneta de mi hijo. Vuelvo a lo anterior, evidentemente lo que le molesta es que quiere tener la camioneta de él. Y está ahí, chicos. Vane, vos pagás los gastos del terreno. Hay que construirla, yo no, les vuelvo a repetir. Vos pagás los gastos del terreno. Digamos, ella también va, obvio, es parte de esto. Entonces después cuando sea la sucesión, esas... Pero eso nunca lo van a decir. Eso pasa, van a tener que transparentarse. Pero convalidaste... A ver, a ver. Convalidaste que eso, ese terreno efectivamente Lautaro decía que era para tu nieta. Esa es la mujer del rana. Yo no voy a hablar con ella. Ah, está viniendo la mujer del rana. Vane, ¿está viniendo la mujer del rana? Yo no tengo nada que ver con ella porque no tiene nada que ver, chicos. No, no, no. Vamos a tratar de ordenar un poco esto. Vanesa, ¿está la mujer del rana? Yo no tengo nada que hablar. No, no, no. Estamos, a ver, está bien. Esperen su turno. Bueno, vamos a tratar de mantener un poco el equilibrio de este móvil. Estamos con Vanesa, la ama del rana. Y acá está la actual pareja del rana. Vamos a ordenar un poco esto para que pueda hacerse con equilibrio esta situación. ¿Vos no querés hablar con ella, Vanesa? No tengo nada que hablar. ¿Qué tiene que hablar, señora? Perfecto. Ahora, qué raro que... Aparte, ¿qué tiene que opinar? Hay una perimetral ahora. Y me pusieron una perimetral. ¿Qué hacen acá? ¿Cómo, señora? A ver. Media, media... Ni a Rana, ni a mi hijo, ni a mí. Momento, ¿cómo se llama la señora? No lo puede nombrar ustedes. No nos puede nombrar. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo Norma. Norma, ¿por qué se acercó al móvil? Para saber... Porque estoy escuchando una sarta de boludeces que me tiene podrida. Primero, que lo tilda al gordo de marido de buen padre. Dígale que cuente cómo dejó a los hijos tirados en la calle, muertos de hambre, para crear hijos que no eran de él. Yo voy a ser intermediario, Karina, si te parece bien, porque... Se me fue la pregunta. Sí, sí, sí. Se te fue la pregunta. Bueno, igual no te preocupes, porque tenemos otra pregunta del doctor Casor. ¿La vamos? Se puso nervioso. Se puso nervioso. Del mural que me lo ensuciaron, es lo mismo, chicos. No, no, no me voy a prender en eso, chicos. Si quieren hablar de mi hijo, hablamos. Yo estaba de licencia embarazada cuando pasó eso. A la gilada ni cabida. No, 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 no. No. A ver, ¿y qué? El decorado se calla. A ver, pero esta persona, ¿quién es entonces, Débora, la que te habla? Está hablando con nuestra producción. No, ni idea, no. La mamá de la criatura, por lo menos así se presenta ella, la persona con la que siempre se habla. Claro, pero te puede decir... A ver, Débora, te puede decir, soy cualquiera. Como hicieron el video esa aquella vez, te vuelvo a decir. Claro. Otra cosa que dice, en el terreno está su nombre. A ver, chicos, la mamá me ve a mí. Por eso me llama la atención y por eso se lo estoy preguntando, porque no lo puedo creer, que se comunique con la producción para decirle esto, me llama la atención. Y por eso, chicos, o sea, la mamá habla conmigo por WhatsApp, con la nena, la voy a buscar, la nena me llama, viene, la veo en la casa, hola Eliana, chau Eliana. Y está todo perfecto. Por eso te digo, eso debe ser alguno que está al pedo, no tiene nada que hacer, entonces se pone a mandar mensajitos, porque cuando uno no tiene nada que hacer... Sí, ya lo creo. ...nada en la vida. No, ella tiene otra cosa. Una nueva pregunta. Chicos, nosotros estamos más allá. Una nueva pregunta, Vanesa. Vanesa, primero digo mi solidaridad con vos, porque te veo una mina coherente con lo que estás diciendo, y de verdad me parece de pésimo gusto que tu ex marido, el padre biológico de Nova, mande a otra mujer para defender su supuesto honor, cuando, habiéndose borrado, como decís vos, si es así, durante toda la crianza, ahora Caranché mandándole mensajes a Diego sobre una supuesta camión. Tristemente, lejos de eso, quiere hacer titanes en el ring entre dos... Se está defendiendo de las acusaciones, Luis, ¿eh? No, no, pero habla de camionetas y le acusa de ladronas. Chicos. Y de pedir plata. Está bien, no, pero se puede acercar y aclarar el tema, no mandar una mujer. A ver, chicos. A ver, Vanesa, te escuchamos. Exactamente, chicos, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que él no puede hablar? ¿Qué le pasó? ¿Qué problema tiene? Igual convengamos que manda a la mujer, pero la mujer es protagonista. Hay una cuestión... Sería él y yo, los de afuera son de palo. Los padres, claro. Hay una cuestión que tiene que ver con la congruencia en función de dispositivos judiciales que fueron decretados por la justicia local. ¿Ustedes lo ven a mi marido en algún lado donde yo estoy? No, no le conocemos la cara, Vanesa. ¿Ustedes lo ven a mi marido? ¿Qué le opina? Nunca lo hemos visto, jamás. Porque no le interesa, chicos. Claro. No le interesa porque es un problema mío y en todo caso del progenitor de Lautaro. Pero bueno, como no se puede defender, manda a que lo defienda. Aclarado este punto, este programa en particular tiene una característica que es evitar el foco de la violencia. Entonces tratamos de disipar eso que podía haber sido un encuentro innecesario. Lo que te digo es que el Rana no se puede acercar porque sería incongruente si él plantea una serie de cuestiones que fueron denunciadas y pone una restricción perimetral para que ustedes no se acerquen. Mal podría él contradecir lo mismo que fue a pedir. Lo que no tiene mucho sentido es que se haya acercado su pareja a la esposa. Y bueno, chicos, acá la tiene. Si tienen una perimetral, él supuestamente puso una perimetral para la familia. Por mí, ¿qué hace la familia acá? Sí, y me llama la atención, porque alguna vez que nosotros hablamos con él, Rana, él decía que temía por la seguridad de su mujer como que Vanesa iba a atacarla. ¿Vos recordás, Vane, que en algún momento dijo eso, verdad? Es raro que ahora la señora se acerque para decir lo que tenía que decir. Que bueno, no sé qué será, no sé qué será. Diana. Y está esperando, está esperando. A ver, mi nombre es Diana. Porque le gusta la cámara. Vanesa, nosotras no hemos hablado mucho. ¿Cómo estás, Diana? Yo estoy escuchando toda la información. La experiencia en este tipo de casos indica, como vos corroboraste bien, que hay un trasfondo de querer dinero o algún tipo de interés económico. Para que quede un poco claro, ¿cuáles son los bienes que le corresponden al NOVA? El terreno, por ejemplo, ¿está a nombre de él o a nombre de quién? ¿Qué vehículos tiene? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mirá, yo no te voy a decir lo que le corresponde a mi hijo. A ver, chicos, a ver, chicos, es mi hijo. Yo no voy a exponer todo lo que tenga. No es nada mío ni nada de él. Es de mi nieta. Gracias. La justicia, mirá. Yo no me voy a poner a hablar de... Bueno, por ejemplo, un dato importante para la justicia. Ay, no, los trapitos son de cómo, de cuándo. Un dato importante para la justicia. Lo averiguará la justicia, chicas. Para este tipo de sucesiones. Yo soy solo la mamá. Claro, Vane. Yo soy solo la mamá, chicas. Se va a ocupar la justicia. Pero estas cosas se desprenden cuando hay intereses. Y, por ejemplo, el interés de un bien como un terreno es importante. ¿Vos sabés a nombre de quién está el terreno? ¿Está a nombre de tu hijo o a nombre de quién? No, no lo sé, que te tienen que ocupar el abogado que se ocupe. Chicos, yo no les voy a dar ninguna información de ese tipo. Y no me voy a prender en ningún quilombo, ni ningún lleva y trae, me dijo el marido. No, no, por supuesto. Porque ahora son todas santas, todas transpiran agua bendita. Y a mí no me interesa en lo más mínimo prenderme en esto, chicos. Yo estoy más allá. Te quiero hacer una aclaración. Tengo mi nieta esperándome para merendar. Loquísimo todo este momento porque te quiero explicar algo. Primero, aclarar que Eliana, que es la persona con la que estamos hablando, es el mismo teléfono que salió con nosotros al aire, que vino, se sentó, habló. O sea, estamos hablando con ella. Esa dice que la criatura no tiene nada que ver, que una cosa no quita la otra. Que ella no quiere. Ahora la voy a ver a ella cuando llevo la nena. Ok, perfecto, chicos. Hablo con ella de frente. Espérame un segundo y no te enojes conmigo. Yo te cuento porque necesito, si no parecemos locos. No, no me enojo, no me enojo. Ella lo que dice es que, por un lado, no quiere interferir en el vínculo de su abuela con la criatura. Está muy bien. Por otro lado, lo que dice es, dice, el terreno lo puso a nombre de ella, hablando de vos. Lo puse. Yo lo puse. Lo pusiste vos a tu nombre, que la criatura no recibió nada de su padre. Yo lo puse a mi nombre. Yo te repito lo que dice ella. Nada, ni un gorrito recibió de su padre. Según lo que diga. Es verdad, es verdad. Pero Diana, vamos a preguntarle a Vanessa, el terreno está puesto a tu nombre porque Lautaro lo puso a tu nombre, Vanessa. Está perfecto. ¿Es eso? ¿Sí o no? Sí, entonces, Lautaro lo puso. Ella lo sabe, por eso lo está diciendo, chicos. Vanessa, te hago una pregunta. Lautaro, todos recordamos un tuit en donde él celebraba haber podido comprar el terreno donde iba a construir el castillo de su princesa, refiriéndose a su hija. Pero te hago una pregunta, Vanessa. Exactamente, chicos. ¿Cuál era el plan de Lautaro? ¿Él quería, en ese terreno, construir una casa familiar en donde tuvieras vos tu casa y su hija su casa? No, no, para mí no, no. Una casa para él, con todas las comodidades, pero donde vayamos a pasar todos porque él era muy familiero. Y ahora otra pregunta. ¿Por qué no está en nombre de él, entonces? ¿Querés ponerle como una casa quinta? Espera, entonces, perfecto. Ahora, nunca se preguntaron por qué él no ponía las cosas a nombre de él, nunca se preguntaron. ¿Qué es lo que te estoy preguntando? Siempre son las conclusiones y nunca se preguntaron. ¿Por qué? Te lo estamos preguntando ahora, Vanessa. ¿Es lo que te estaba preguntando? Porque él sabía las cosas que le venían. Chicos, problemas con la mamá de la nena tuvo siempre. No es de ahora, ni es que yo le diga. ¿No te resulta raro, teniendo en cuenta que tenés a la criatura en la casa y con la que tenés un vínculo como abuela, que me lienda con vos y pasa tiempo con vos? ¿No te resulta raro que diga lo que dice a nosotros y que vos estés con la... Y la verdad que sí, porque después me... Cuando voy a la casa, me recibe y me dice, hola, Vane, chau, Vane. Igual es raro. Eliana, y el momento, momento de recapitular, Vanessa. Es momento de contarle a nuestra audiencia de lo que estamos hablando. Estamos en comunicación con Vanessa, la mamá de Lautaro Coronel, por todos conocidos como el Nova, el cantante de Cumbia 420, un hombre que se hizo muy famoso en poco tiempo, que en realidad trabajaba como pintor, trabajaba como... en diferentes obras, le empezó a ir muy bien con la música y saltó a la fama. Estamos recorriendo ahora el escenario que quedó luego de su trágica muerte hace menos de un año. Lautaro Coronel tuvo una hija, una niña, que hoy tiene siete años, fruto de una relación que tuvo en algún momento de su vida, y ahora hay otra mujer que asegura tener otro hijo con el Nova y próximamente se estarían haciendo un ADN para saber... Está hecho el ADN y estamos esperando el resultado. Más información contigo, Esteves. Me parece que lo relevante es un inminente resultado del ADN. Más allá de que Vanessa dice que no, las personas que hemos consultado a nosotros dicen que se hizo un ADN entre... A ver, yo no, chicos, no pongan en... ¿Vos dijiste que recibiste el concurso? No, yo no, chicos, yo no dije que yo no. Decía, explícalo. Yo dije que la misma mamá, no dije que salió de mi boca, chicos, la misma mamá la tengo acá en el chat. A Ilén dijo, no lo dije yo. Bueno, la otra parte... ¿Por qué voy a hablar algo de que no sé, chicos, a ver? Vanessa, la otra parte que es el Rana, que es tu ex marido, papá del Nova, gente cercana, él dice que sí, que él ya se hizo el ADN con tu supuesto nieto y que estaría el resultado en los próximos días. Vos decís que la madre de este chico dice que no. Dos besitos les doy, no opino. Un besito, ok. No, dos. Bueno, pero lo que me parece relevante es, después de todas las acusaciones de la madre de tu supuesto nieto, de las acusaciones que está recibiendo Débora en este momento, de la mamá de tu nieta reconocida, que decís vos, está en su casa, y con la cual vos decís, no hay ningún problema, pero nos llega otra versión, que es de la mamá de ella, diciendo, sí hay problemas, no están claras las cuentas, no está claro lo que recibió mi hija, no yo. El problema es entre adultos, ella no quiere interferir en la relación de la criatura con su abuela, problemas de los adultos, así dice Diana. Va en línea con lo que dice Débora. Vanesa, teniendo buenas... Chicos, si ella tiene que hablar conmigo, me ve a mí cada vez que voy a buscar a la nena y la dejo en la casa. ¿Alguna vez te quiso hablar de hacer cuentas, Vanes? Y no sé, pregúntale a ella, no a mí. No, la verdad es la relación con lo que cuenta Débora, que no quiere mezclar el vínculo de la nieta y abuela con cuestiones financieras. Diana, pero es más que incómodo mandar mensajes con la producción televisiva en vez de hablarlo con ella. A ver, chicos, es fácil, exactamente, es fácil, si no quiere hablar delante de la nena me manda un mensaje, como me lo manda siempre, me dice, Vanes, ¿podemos charlar? Y sabe que yo no le voy a decir que no. ¿Por qué acá no hay una instancia judicial? Porque si el Nova falleció, y aprovecho para decirte que lo siento mucho, Vanes... Aparte hablan como que hay, no sé, como que hay una fortuna. A ver, chicos, como digo siempre, no era ni Maradona, ni Rodrigo, ni Monzón, ni hijo. No, no, está claro, Vanes, acá te está diciendo algo, Diana de la Uche. Yo voy, es porque la instancia judicial es que una persona fallece y después todos los bienes de esa persona, y lo que recaude también, porque al ser autor de letras y música y demás, seguramente puede llegar a recibir algo post-mortem. Digo, todo lo que tiene de sus bienes en liquidez, o sea, en dinero y en bienes, tiene que entrar en una sucesión. ¿Dónde está la sucesión? ¿Dónde está la parte judicial acá? ¿Qué sería lo que daría un poco de transparencia? No, la tiene que hacer la mamá de la niña, ¿no? La mamá de la niña, ¿la inició? ¿Por qué no la hace? Y entonces, chicos... Pero hay que preguntarle a ella, ¿no? Y entonces, chicos... Igual cualquiera puede iniciar la sucesión, ¿eh? Sí, la puede presentar. Vanes la puede iniciar cualquier persona. Ah, algo nos decía hace un rato Vanesa. O sea, ser persona que pueda acreditar un derecho. Esperando otro ADN, me parece que lo que corresponde... Es esperar. A ver, chicos, mientras no esté el ADN, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer nada, no. Por ahora no se puede hacer nada. Hay que esperar el resultado del ADN. Lucas... Hay algo que quedó sin responder y... Aparte, yo ahora le pregunto. Yo ahora le pregunto. Escúchenme. Yo ahora le pregunto. Cuando termine todo esto, hagan la sucesión, se dividan las cosas. Ahí yo las quiero ver a ver si salen a hablar, si salen a opinar. Veremos. No se puede traer a que vea a la abuela. No, yo les quiero... Vale esperar el ADN para que se inicie la parte judicial de la sucesión, porque con la justicia interviniendo mínimamente... Bueno, chicos, yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo suficiente manteniendo las cosas de mi hijo y a mí nadie me da un centavo. De quiénes son los bienes. ¿Cómo se...? Me parece a mí. ¿Qué utiliza el dinero de quién? ¿Qué dinero? Ahí está, ahí quería meterme, Vanesa. ¿De qué dinero hablan? ¿Quién utiliza qué dinero? Estamos hablando de esto, que no se pudo terminar de aclarar antes, porque estábamos muy con la charla minuto a minuto se habló de regalías, uno de mis compañeros te preguntó antes por las regalías vos dijiste, ¿qué regalías? o sea, vos yo lo respondí vos no recibís nada ni nadie de Argentores o de Capit hubo un acercamiento o vos acercarte por ahí para decir yo recibo el sueldo de donde trabajo, chicos